Claramente se quisieron vengar de la expresión que yo dije, ¿sabés cómo me despierto? Eso implica una premeditación en el accionar. Y la complicidad de la persona que dijo, que repitió la frase que yo dije, porque la frase que yo dije fue sobre otra situación, no sobre la que aplicaron ellos.